El ministro de Defensa Nacional, Diego Molano, en Cartagena de Indias, acompañó la demolición de las ollas más antiguas de la ciudad. Destacó el cumplimiento de 30 días del Plan 100 contra el microtráfico. También anunció la neutralización de alias Cholo en el municipio de San Marcos y sería el responsable del asesinato de cinco personas en Sucre. El titular de la defensa anunció la puesta en marcha del Plan Integral de Innovación, Transparencia y Efectividad del Servicio de la Policía Nacional para Fortalecimiento de Vigilancia y Seguridad Ciudadana, donde se contemplan cuatro líneas principales, nuevas condiciones de carrera, nuevo estatuto disciplinario judicial, renovación en la estructura organizacional, nuevos uniformes, dotaciones y actuación pública policial. En ceremonia especial presidida por el ministro Molano, fue condecorado con la medalla al valor el patrullero José David Carvajalino, héroe de la patria nacional y compañero del patrullero Edwin Caro, asesinado en Bogotá mientras cumplía con su deber. Junto al ministro del Interior y al gobernador de Cundinamarca, el ministro de Defensa, Diego Molano y la cúpula militar y de policía, llevaron a cabo un Consejo de Seguridad Región Sabana, en Bogotá, donde se anunció la creación del Comando de Policía Región Metropolitana de la Sabana, con el fin de articular los esfuerzos de la Fuerza Pública para mejorar la seguridad de Bogotá y la región de Sumapaz. Molano, además, visitó a las tropas de los componentes terrestre, fluvial y aéreo de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, en La Macarena, y exaltó su abnegada labor para planear operaciones en contra de los grupos armados organizados residuales que delinquen en el suroriente del país.